Música Un día normal, me baño, me paro, voy para allá, para clases, después los dejan de transporte, los regresamos, y después los vamos otra vez, y después los dejan después. It is early morning, and before going to school, there is a lot to do. Six-year-old Sebastián Fernández of the indigenous Wayu community is up with his grandmother and family members. The Fernández family has been up since 4 a.m. because today they must sacrifice the lamb, their food for the next few days. They thank Marewa, God, Cuya, the God of Water, and Ma, Mother Earth, for the meal they are about to receive. There is a lot to thank Marewa. Today, Sebastián can go to school. That wasn't always the case. In fact, Sebastián only began going to school six months ago, after begging his family. Los niños le cuentan a Sebastián, de la voluntad de Dios, que divertida es esta escuela, que ellos aquí vienen a jugar, que se divierten, que aprenden, que bailan, que cantan, que juegan. Y Sebastián, llorando, durante muchos meses, no cuenta la abuela, le pedía que lo trajera. Pero la señora, por la condición de él, tenía temor. Sebastián has a physical impairment, an undiagnosed condition on his leg. The principal of his school, Georgina De Luque, believes it could be lymphatic filariasis, commonly known as elephantiasis, which produces abnormal enlargement of body parts due to an infection. But this doesn't stop Sebastián from dreaming of being a doctor. Sebastián lives in Venezuela, but he crosses the border to Colombia every day to attend a school, which is five kilometers away. His parents have migrated to Barranquilla, a Colombian city hours away, because they have not found work in their town in the Venezuelan state of Zulia. Él tiene la doble nacionalidad por su condición indígena. Su mamá, por esa misma situación económica, se ha tenido que ir a trabajar a Barranquilla. Y es la situación de muchas de las familias de los niños que nosotros atendemos. Sus progenitores han tenido que migrar a ciudades del interior del país, incluso al exterior. Y los niños están quedando al cuidado de abuelas y familiares, que en el caso de Sebastián está muy bien cuidado. This education center called Voluntad de Dios, meaning God's will in Spanish, is part of five different small schools that make up Colombia's indigenous education center, number six. Georgina De Luque has been the principal here for the last two decades. These Colombian public institutions bring education to faraway border communities in Maicao, La Guajira region. More than 2,100 students receive their primary education in these five schools. The living conditions in the Colombian region of La Guajira are very difficult. Water is scarce. According to a local Citizens Oversight Group in January of 2023, 13% of these communities had access to potable water with little projections of universal coverage. Health clinics are far and families don't have a way to pay for travel and stay once they get to the hospital. In August of 2023, officials reported 39 Huaju children under the age of five died in the last six months because of malnutrition. The report is from Colombia and does not specify if this includes children from Venezuela. De Luque says many students, only meal comes from the school and assuring that the institution has the constant resources to provide an adequate nutrition is a big challenge. El ministerio habla y en realidad es así por la cantidad de un complemento nutricional, pero que en realidad en muchos de nuestros casos se convierte en lo único que puede recibir el niño durante el día. Hemos encontrado casos de niños que cualquier día se nos desmayan, le preguntamos qué comiste ayer y nos dice el menú que se le dio acá. Cuando entramos a indagar resulta que no comió más nada, no porque no quiera, sino que básicamente no tuvo que comer. El tema del transporte escolar, un solo vehículo para transportar, es decir, el establecimiento educativo que yo dirijo, 2,115 estudiantes y solo un transporte escolar. Cuando las distancias en cada una de estas sedes superan los 5 kilómetros de distancia entre las viviendas y la escuela. Un solo transporte toca priorizarlo. En este caso lo hemos traído a la voluntad de Dios. Donde tenemos 270 y algo de estudiantes, no es suficiente por tiempo, por distancia, por condiciones del terreno, porque es un terreno muy arenoso no se le puede encargar tantos niños por seguridad y por capacidad para el vehículo. Eso se vuelve un verdadero reto. No one knows this better than Sebastián's Colombian classmate, Pipe. Both children are currently traveling in the school's only transport. A pickup truck that does multiple 15-30 minute trips across both Venezuela and Colombia's border. In a day, the car picks up more than 200 children whose family doesn't have the money or options to use public transportation to get to school. The driver must go over 60 kilometers per hour in the desert to not slip on the sand. Still, this route is much easier for nine-year-old Pipe, who began going to school three years ago on the family's only transport, a donkey. Cuando no teníamos transporte, era un suplicio, porque para traer a Pipe en burro, tenía que traerlo un adulto, porque él no es capaz de sostener su cuerpo. Y de verdad era un doble sacrificio, porque su mamá traerlo, implicaba que ella se quedara toda la jornada, porque inhumano que lo trajera, se devolviera y después viniera. Pipe also has an undiagnosed medical condition and has difficulty walking and speaking. His mother, Maria Gonzalez, describes how Pipe would not let any physical nor mental barriers stop him from going to school. A five-kilometer ride could take up to 40 minutes on a donkey, and when they lost that ride, the solution, according to Pipe, was easy and just around the corner. Se despierta a las 4 de la mañana y me dice, mami, tú no vas a cocinar, yo voy a ir al colegio, yo me voy. Papi, es que yo no tengo burro, le digo yo. No tengo burro y tú sabes que no hay transporte. Mami, ¿por qué tú no vas para la casa de Mayo, le prestas un burro y me voy en el burro? Ay, Dios mío. Y como él siempre me llora, mami, quiero ir. Ah, bueno, está bien. Y yo voy para darle el gusto a él, porque en verdad eso para él es lo más importante en su vida. It is that tenacity that inspires Principal Georgina De Luque to fight for transportation and other tools that will more easily help these students prosper. Con unos padres de familia que pesa sus limitaciones, hacen ese gran esfuerzo de acompañar sus hijos. Se turnan algunos padres, se turnan para atraer sus hijos y los vecinos caminando cuando no tenemos transporte. Y después se turnan para repartirlo. Pipe's strong will to walk, to read, to write, and to express himself is a testament that dreams are limitless. Y él a veces me decía, mami, algún día voy a ser médico. Y vengo y le pregunto por qué. Porque yo voy a estar pendiente de ti, voy a estar pendiente de los niños que nacen como yo. Y a veces él me dice, mami, yo quiero caminar. Y él empieza a caminar con su caminadora. Anteriormente cuando él no tenía su caminadora, caminaba con palos. De Luque helped the González family acquire a walker. The mind can feel imprisoned by these physical and logistical barriers. But the loving guidance and dedication of Georgina De Luque has shown many families that they can overcome these obstacles for the education of their children. This nurturing love continues to extend its reach. In the last decade, the school has grown in attendance and what was once mostly a school for indigenous communities has now become a refuge for Venezuelan families living near the Colombian border. At the Paraguachon school site, De Luque says about 40% of the students are Venezuelan migrants. This adds different challenges in trying to help children transition to new environments. Porque nos hemos encontrado y lo seguimos encontrando niños que llevan 3 hasta 4 años desescolarizados. Niños que hace 4 o 5 años dejaron de asistir a una escuela en Venezuela y luego se dieron cuenta que pasando la frontera hay una escuela y acceden a ella. Entonces son niños que vienen en extraedad que sus conocimientos, sus competencias no le dan para estar en el grado que por edad les corresponde. Some students in Venezuela live too far away to make the daily trek across the border. In 2017, the school had begun construction on a building that could provide room and board for migrant students during the week. De Luque says with the 2018 change of government, the project did not receive the necessary funds to finish and some Venezuelans began to build homes on the land. Pero ahí hay demasiados factores de riesgo para los niños. De por sí los niños no deberían trabajar y en esas condiciones de frontera son blancos vulnerables para muchos flagelos. Cindy llega con sus niños y lo primero que hace fue buscar escuelas. Una de esas familias es 32-year-old Cindy del Carmen Castillo. Ella y su esposa migraron a Colombia con sus tres hijos para su educación y para buscar un nuevo rendimiento. Ellos vivan en Colombia durante la semana en esta habitación improvisada y vuelven a Venezuela en el día de la semana donde construyeron su casa en su propia tierra. y ella es una de las madres que nos dice que ella está invadiendo porque quiere que sus hijos estudien. Pero ella reconoce que el terreno es de la escuela. She has been offered a cleaning job at the school before she was working 1 a.m. to 4 a.m. selling coffee on the border and would later send her children to school before going back to sell water on the street. la escuela se cerró la escuela y lo que querían estudiar o querían ver a sus hijos estudiar hacía y todavía hablo por lo que están allá todavía hacen ese sacrificio te puede traer los hijos de ellos para poder estudiar acá en Paraguaychón. Venezuelan migrants we speak to on the border explain the challenges in finding schools that will receive their children without the proper dress uniforms and even shoes. The families at the Paraguaychón school site credit the principal for looking past these apparent barriers and making exceptions to rules they feel discriminate. de la parte de la frontera pues como veía tantas cosas pues nos decidimos a mudarnos porque ya era tanto la de la delincuencia de quitar lo que teníamos y que íbamos a estar o sea que íbamos a hacer allá. Santiago se llama mi papá voy a saltar a la cerca y también nos vinimos de allá para acá porque en aquellos días pasábamos hambre pasábamos cosas a veces estábamos un día sin comer no había estudio y mi mamá no pudo aguantar nosotros estábamos flacos no podíamos entonces nos trajo para acá mi mamá. Del Carmen's eldest son 12-year-old Sebastián Apuchaina is studying fourth grade en Paraguachón every day when he gets home from school he helps cook lunch for his younger brother and sister he is happy with the changes at home. And just like his schoolmates Sebastián and Pipe this Sebastián wants to be the solution to the problems he has had to face in his young life he wants to be a police officer. He performs his home chores and all the responsibility that comes with it with the dignity and elegance of someone far beyond his years. and it is that dedication that inspires Deluque in turn to create the safest environment for her students full of joy and laughter and maybe a little respite from the harsh realities of life. No es alejarlo de su realidad pero si por momento abstraerlo para que disfrute y que vea la parte buena de la vida y que no todo el tiempo esté sumergido en sus dificultades y sus tragedias. deluque and while it may seem that Deluque has little resources, she is abundant in what will really matter when making a change in these children's lives love, laughter and joy. pero que el tiempo que ellos estén con nosotros por lo menos atenderlos y atenderlos bien con dignidad con amor hacerlos sentir que son que su condición no los hace ser diferentes todo lo contrario son seres que y que son unos niños que dan tanto amor en esta sede por ejemplo no tenemos niños rebeldes aquí no hay niños rebeldes aquí hay niños que uno tiene que decirle ya nos vamos ya se tienen que ir para la casa aquí no hay niños que se quieran escapar que quieran no es lo contrario pareciera que la escuela fuera un parque de diversión